Saludos muchachos, saludos a todos Por aquí estamos llegando Al área de trabajo de la finca de mis padres Miren que bonita está la milpa allá Chulada de bosque tenemos aquí Por aquí venimos ya llegando y nos encontramos Aquí está el campamento Aquí está la gente que produce, que trabaja Que produce lo que nosotros consumimos Que nos gusta ir a comprar al mercado Pero aquí está el producto del trabajo De lo que la tierra brinda Saludos, buenos días Chele, ¿cómo estamos? Ahí está Mira la gente, trabajadora, echándole Ahí anda el patrón Haciendo los respectivos para poder Ya arrancaron el frijol, ¿verdad? Ahí terminamos, pero falta lo demás Eso Falta una parte Todavía hay unas chicharras por ahí que cantan El lisote Solo que hoy no hay flores ya, se acabaron Saber en qué año Miren qué chulada Así se trabaja en el campo, señores Los que saben del trabajo De campo Sabrán que esto es bonito Esto es chulada Ahí está Ese es el fruto ya Y créanme que esto es Desestresante Porque ahí se olvidan las penas Se olvida uno de Hasta de las deudas se olvida Se olvida uno que va a morir Qué bonito, qué bonito Así que saludos a todos Esperando que la estén pasando bonito Por aquí andamos Distrayéndonos un rato Aquí viendo Que esto está bonito Ya estuvo la cosecha de frijol Frijol rojo Ahí está Ahí está Ya des ¿Cómo se llama? Desvainando Ahí está Salieron temprano A trabajar muchachos Y muchachas A las seis Le ganaron a los gallos Ustedes Así es mis amigos Como les decía Aquí estoy La cosecha Esto El proceso Es ponerlo a A solear Para que Ya con el Con el pasar De los días Aquí tenemos El frijol Ya sin El manojo Para que esto Con el sol Se seca Y ya se pueda Proceder A lo que se llama A porrear Aquí está bonito Para porrear Ahí está El flango Solo se Tienden Unos plásticos Ahí Y ya Esto Ya seco Pues Es Cosa de De un rato Venida A garrotear El frijol Ya seco Por supuesto Es ya Para recoger La cosecha Este lo dejaron Medio Medio Suelto Decirle que Saludos a todos Donde quiera Que nos estén viendo A nuestros Suscriptores Un saludo Ahí con cariño Y para los que saben De este trabajo Hay que disfrutar Estos ratos De un trabajo Muchachos La tierra Nos da de todo Siempre y cuando Lo Hagamos con esmero Con dedicación ¿Veas? ¿Está bien así? Sí ¿O lo dejamos Más separado Para que le entre Más brisa? No, así que está bien Ya le voy a poner Un soporte Ahí en medio Lo llevo aquí Ajá Lo llevo muy Tupido quizás No, está bien Si este vuelo Ahorita ahí Sí Hay espacio Ajá Si Se deja muy cerrado Le entra menos brisa Pero al dejarlo más abierto Se seca más rápido Sí, eso sí Aunque ahorita No estoy viendo La gran cantidad No, pero le pregunto Yo No, pero ahí vamos Bien Vamos bien ¿Desde dónde Nos sintonizan? ¿Desde qué país Nos están viendo? Ahí déjenos Tu comentario Soy familia Servidor El Gingero Ranchero PHSB Muchas gracias Y agradeciéndoles A todos Ahí por estar pendientes De nuestros videos No, como ahorita Se ha repetido Por la hoja También va Sí, ahorita Se ve así Por la hoja Pero ya Esto en 24 horas Ya va a estar más Ya más marchito Aquí sí va a ser necesario Un burcón Sí, verdad Un puntal Siento que está Sí, la cuestión Es que no vaya A meter mucha presión Para que se vaya A brindar mucho Sí Ahí es la cosa Pero a mí Casi La pista casi no me gusta Yo te ocupe más El La gana Cuánto tarda Cuánto tarda En dar la cosecha El frijol Aquí en esta zona ¿No? ¿Cuánto se tarda En dar la cosecha? ¿Se tiende la caja de quemazuna? Sí ¿Sí? ¿Tengo que tomar frijoles liger? ¿Cuarenta días? ¿Cuarenta días Tiene frijoles? Ya se echa el sopón Ahí con Con una costilla Una oreja de marrano Una costilla De res Es rica la sopa De frijoles frescos Con Costilla Con Haciendo algo Con piel de marrano Es sabrosa Con piel de oveja Así es de que mis amigos Espero que disfruten No puedo ¿Qué es lo que no puedo? Del trabajo Donde quiera que estén Con su familia Que disfruten De estos momentos Y los que trabajan En el campo Pues que disfruten El trabajo también Recuerden que El trabajo Pero cuando dicen No Le da dignidad A la persona La persona que trabaja La persona que se esmera Pues Tiene todo lo que desea Y es la manera Como Se puede salir adelante Luchando Trabajando Vean Nuestra gente En el campo Lucha Por tener el producto Para no desearlo Y les aseguro Que muchas veces En el mercado No tenemos La calidad De producto Que hay aquí En el campo Pero aquí Está la pura realidad Vean Frijolito fresco El frijol De primera calidad De calidad Porque esto Es una zona fresca Y ya no vamos Al mercado A dar El dólar Por el rollito El frijol Esto va a servir Para sostener Pero El hueco Ahí Ahí Ahora sí Y ahí está Aquí todas las chicharras Lo acompañan En el campo Pero Ahí se vive feliz Trabajando Para todos Muchas gracias Son chicharras Y chicharrones Y espero que disfruten Este video Denle like Y suscríbase Por cierto Vean los anuncios También Así que Esto es lo que se hace En el campo Trabajar Para tener el producto De primera mano En casa Y Tener solo de agarrado Pero esto lo hace La gente Que quiere Sobresalir Y este producto Aparece después Ya en las tiendas La gente Que consume El frijol Va y compra Pero quienes Son los Los protagonistas Los responsables De tener el producto Listo para ser consumido Es nuestra gente Que trabaja en el campo Por eso Si no hubieran agricultores Tampoco hubieran Gramos básicos Tampoco va a haber comida En el mercado Para ir a comprar Es decir Que Ahí saludos Para toda esa gente Luchadora Para toda esa gente Trabajadora Que se rifan la vida Para tener el producto En las tiendas En el mercado ¿Verdad? Así es de que Echenle ganas Mi gente Bendiciones Y Hay que echarle Con todo el trabajo Saludos